Quizás se copia vikinales, pero no con problemas, pero hoy creen en el nombre de Jesús. En su palabra dice, yo enviaré el Consolador que es el Espíritu Santo, así que no estás solo. Coro que trata, oh coro Dios, oh, cantamos otro más para la gloria del Señor. ¡Todos! ¡Usando Salma! Una paloma voló Llegando, llegando el río Llegando, llegando el río Llegando, llegando el río ¡Todos! Símbolo de la unción Llegando, llegando el río Llegando, llegando el río Cerca de donde estás Dame tu mano, tómalas Quiere consigo morir Y haz un hombre Y amor y amor Una goma o dos Dejando en el arca el nido Y en su quito Con sol Con unas quitas violín Símbolo de la unción De la unción del ser El mismo preparó Para mi corazón Símbolo de la unción De la unción del ser El mismo preparó Para mi corazón Música Si eres zapaloma Música Si eres Tal a donde tú estás Música Abre tus manos De tomarla Música Quieres con ti Por ahora Música Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Música 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 Gracias.